Mundo de Cristo punto net Toda la tierra está llena de su gloria Su gloria cubre los cielos Su gloria cubre las estrellas Dígalo de nuevo Y toda la tierra está llena de su gloria Está llena de... Su gloria cubre los cielos Su gloria cubre los cielos Su gloria cubre las estrellas De nuevo Y toda la tierra está llena de... Su gloria cubre los cielos Su gloria cubre las estrellas Y Él extiende los cielos como cortinas Con su aliento al hombre le dio la vida Y toda la tierra está llena de su gloria Su gloria cubre los cielos Su gloria cubre las estrellas Y toda la tierra está llena de su gloria Su gloria cubre los cielos Su gloria cubre las estrellas Y Él extiende los cielos como cortinas Y Él extiende los cielos como cortinas Con su aliento al hombre le dio la vida Un río de su gloria Un río de fuego sale de su trono Gloria, gloria al Rey Aleluya Aleluya Alzamos nuestras manos a Ti, oh Dios En esta hora rendimos nuestros corazones a Ti Rendimos nuestras ansiedades ante Tu presencia Aleluya Todo lo que produce ansiedad en mi vida Lo entrego a Ti, oh Dios Lo entrego a Ti, Señor Aleluya Y Él extiende los cielos como cortinas Con su aliento al hombre le dio la vida Toda la gloria es de Él Todo el imperio es de Él Diga Gloria, gloria al Rey Y Él extiende los cielos como cortinas Con su aliento al hombre le dio la vida Un río de fuego sale de su trono Gloria, gloria al Rey Y Él extiende los cielos como cortinas Con su aliento al hombre le dio la vida Toda la gloria es de Él Todo el imperio es de Él Y gloria, gloria al Rey Y toda la tierra está llena de su gloria Su gloria cubre los cielos Su gloria, gloria al Rey Y toda la tierra está llena de su gloria Su gloria, su gloria cubre los cielos Su gloria cubre las estrellas Y Él extiende los cielos como cortinas Con su aliento al hombre le dio la vida Y toda la gloria es de Él Todo el imperio es de Él Y gloria, gloria al Rey Y Él extiende los cielos como cortinas Con su aliento al hombre le dio la vida Y un río de fuego sale de su trono Diga gloria, gloria, gloria al Rey Démosle ese aplauso al Rey Al Rey de Reyes Al Señor de Señores Al Príncipe de Paz Al Hacedor de Maravillas Al que sana Al que liberta Al que transforma Al que transforma Al que salva Y al que liberta Él es el amor de la vida Nadie, nadie, nadie es como Él Y nadie, nadie es como Él Y nadie, 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 nadie es como Él Aleluya Nadie es como Él Nadie, nadie Otro aplauso al Rey Aleluya Estamos en victoria No te comportes como un derrotado Díselo, no te comportes como un derrotado Porque tú eres Más que vencedor Aleluya Yo quiero que usted ponga su mano derecha en su pecho, en su corazón Esta canción yo la voy a cantar a capela Porque si tú no quieres salir Pues yo cantaré a capela Así fue que aprendí Y seguiré aprendiendo ¿Cuántos le pueden decir al Señor que le aman? Hay gente que le da vergüenza decir esta palabra ¿Por qué? Porque no están acostumbrados Hay gente que a sus esposas Tienen tiempo que no le dicen Te amo a sus esposas Ay, lo dañé ¿Qué tiempo tiene que no le dices a tu hijo más pequeño? Mira, yo, tu papá Te amo Y el que esté enamorado Que se va a